Y tenemos ahora aquí con nosotros a una representación del Comité del Barrio para Defensa de su Vivienda, que encabezan Mircía de Geraldo, Reinaldo Pérez, Adela Chalas y otros con quienes vamos a conversar brevemente. Así es, es importante destacar que en los alrededores del escenario hay una importante representación de la comunidad y también exhortarle a las autoridades que permitan la entrada de todas aquellas personas que quieran acercarse a esta tarima. Es importante que se permita la llegada de todas aquellas personas que quieran acercarse a esta tarima. Este programa se llama Brazos Solidarios y queremos los abrazos de todos aquellos que quieran llegar aquí. Vamos de inmediato a conversar con Mircía de Geraldo y Reinaldo Pérez, que son representantes de la comunidad y como pueden ver detrás de ellos hay otros representantes de Los Tres Brazos. ¿Cómo se enteraron ustedes de que le habían vendido el barrio? Bueno, fundamentalmente nos enteramos por la visita insistente de los vendedores de Titulaté aquí en la comunidad de Los Tres Brazos. Iban unas, dos, diez, quince, veinte veces a las casas en procura de que las personas le compraran el pedacito de tierra donde tenemos nuestras casas. ¿Cuántas son las familias y desde cuándo, cómo comenzó a constituirse Los Tres Brazos? El sector de Los Tres Brazos comienza a poblarse a partir del año 1979. ¿Qué pasa con la iglesia? Ahí, del paso por el país del huracán David. Desde esa época, el mismo Estado, a través de bienes nacionales, inicia un plan de asentamiento de las personas que están damnificadas en las escuelas y en las iglesias, otorgándole un permiso para la subconstrucción y hasta cobrándole el derecho de estar aquí. Cuando Titulaté se acercó a ustedes, ¿les dijo que, con qué objetivo? ¿Les dijo que iba a titular directamente o les informó que ya el Estado Dominicano había emitido los títulos? Nos dijo que iba a titularnos con el pretexto de que ellos eran una institución del Estado, se vendían como una institución del Estado aquí en la comunidad, porque tenían al lado una oficina del Banco de Reservas. Mucha gente cayó en el gancho, muchas de las personas se confundieron y se metieron en el plan que tenía esa compañía, una compañía que, por demás, se constituyó en un fraude para la comunidad de los tres brazos. Bueno, ustedes no vivían, lo que vendió la Corporación de Empresas Estatales no fue un cañaveral del CEA, sino un barrio, ya con urbanización, con calles, avenidas, aceras. ¿Qué otras cosas hay de inmersión en este barrio y si están comprendidas en el área vendida a esa empresa? Así rápidamente, decirles que aquí existen tres destacamentos policiales que pertenecen a la institución, que son privados, que son de ellos. ¿Son de la empresa? No, no, del Estado. Del Estado. Cinco escuelas públicas y un complejo que tiene un INAIP, una escuela de tan detendida de media, un liceo en un solo lugar. Me decía Cayetano Aracena que en el año 1993 el Estado invierte aquí solamente en asfalto 92 millones de pesos. En asfalto. Solamente en asfalto el Estado invirtió más de lo que recibió por todas las tierras. En esa época, que en esta época serían mucho más. Pero además de eso, es importante decir que en el 2011 el Estado invierte en la reparación de la planta de tratamiento de aguas residuales, 75.6 millones de pesos en la reparación. Solamente, pero había instalado la planta. Sí, ya la planta estaba desde el año 78. Y hay también sistema eléctrico. Exactamente, hay inversiones eléctricas, acueductos. Tenemos la... Un multiuso, dicen. Diferente multiuso que es la comunidad. Finalmente, ¿a cuánto le están vendiendo el metro, la gente de Titulatec, a los residentes en los tres brazos? Ellos hablaron inicialmente de 1.200 pesos el metro cuadrado. El que ellos pagaron a 66 pesos promedio. Exactamente. Pero la angurria fue tan grande que ellos no se quedaron ahí. Sino que al ellos ver que el Estado está haciendo una inversión en el teleférico, que hay una estación aquí, una parada. Ellos inician entonces un proceso de aumentar hasta 3.000 y 4.500 pesos el metro en la gente que vive alrededor de esa área. Bueno, nosotros continuaremos conociendo los detalles de esta problemática. Esa es la problemática.